La exacerbación de la polaridad entre correísmo y anticorreísmo tiene destruido al Estado ecuatoriano y eso fue gracias a Trujillo. Del señor Herbas, del señor Yacu Pérez, yo prefiero no metir o realizar criterios porque por sus obras los conoceréis, pero más allá de ser de derecha o de izquierda también debe ser decente el político y creo que en ese contexto el señor Villavicencio la palabra no le calza ni le va a calzar nunca. En el tiempo entenderemos quién es él y definitivamente veremos lo que ya dije, por sus obras los conoceremos. Hay nuevos actores a quienes tomar en cuenta, hay gente que se ha jugado por este país sin ni siquiera tener la inviolabilidad de los derechos como los legisladores, esa famosa credencial que a veces usan y abusan y sobre todo que estos actores políticos han decepcionado mucho a la ciudadanía y a la gente no cree en los políticos. La gran pregunta que tenemos que formularlos es cómo hacer que la gente cree en los políticos, en los nuevos políticos, porque creo que si viniese una muerte cruzada, el correísmo arrasaría en las elecciones.